No se está viendo con buenos ojos lo que la justicia de Alemania está preparando para diferentes marcas de smartphone. En 2023, Vivo, Realme, Oppo y OnePlus tuvieron que salir de Alemania por problemas de patentes con Nokia, aunque OnePlus sí pudo negociar con Nokia. Ahora, dos compañías adicionales se suman a esta lista. Alemania ha prohibido los smartphones de Motorola y Lenovo, que de un momento a otro han dejado de venderse. ¿Fue Nokia nuevamente la que está poniéndole el pie a la competencia? Como si nunca hubiesen estado disponibles en el país, todos los smartphones y tablets de Lenovo y Motorola han desaparecido del mercado de Alemania. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es el conflicto de patentes, aunque esta vez no es Nokia la que ha interpuesto la demanda? La compañía que ha demandado a Lenovo y Motorola es Interdigital, una empresa norteamericana, que asegura que varias de sus patentes 4G y 5G han sido violadas. Concretamente, el conflicto sería con las patentes del módulo WWAN, que utilizan distintos dispositivos para acceder a Internet desde una red móvil. Esta es una tecnología de uso muy común, pero está protegida por una patente como muchas otras de innovación en el sector. Así que cualquiera que desee utilizarla debe de llegar a un acuerdo con la compañía poseedora de esa patente. De lo contrario, estaría infringiendo y tras esto llegan las demandas. En el caso de Lenovo, que es dueña de Motorola, la justicia de Alemania ha determinado que son culpables de infligir patentes. El motivo, no han realizado el pago solicitado por Interdigital para conceder el permiso de uso. La defensa de Lenovo asegura que Interdigital está pidiendo demasiado dinero por la utilización de su patente y considera que no es una cifra que sea correcta. Interdigital dice que ellos se apegan a los principios FRAN, justo, razonable y no discriminatorio por sus siglas en inglés. Pero hay un problema con esto. Las regulaciones en Europa no definen qué puede considerarse FRAN o no, y si la decisión final termina recayendo en lo que le parezca a un juez, habiendo antecedentes tan recientes con Nokia y su subsidiaria del grupo BBK Electronics. El resultado era bastante probable por la justicia de Alemania, culpando a Lenovo. Alemania ha sido elegida por las compañías como el país perfecto para este tipo de demandas, pues en Alemania son muy duros con los principios FRAN. Lenovo apuntó que apelará la decisión del juzgado en Munich, pues considera que los términos son abusivos. Sin embargo, y mientras se aclare todo este asunto, Lenovo no puede vender en territorio alemán ni smartphones ni tablets Lenovo o Motorola. Aparte, las laptops de Lenovo solo se venderán hasta agotar existencia. Si estás preocupado porque en cualquier otro país de la comunidad europea pueda suceder esto, debo de especificarte que este fallo es por la decisión de un juez de Alemania. No es juzgado por la Unión Europea o algo parecido, así que en otros países de Europa no se puede ejecutar esta orden. Aparte, hay el antecedente de OnePlus y Oppo, que no dejaron de vender sus dispositivos, pese a la prohibición en Alemania. Mientras no existe una demanda a nivel de espacio económico europeo o directamente en algún país, no hay de qué preocuparse. De hecho, la propia Lenovo ya confirmó que en varios territorios de Europa no se van a ver afectados. Además, el representante ha aprovechado la oportunidad para recalcar su descontento con el juez alemán, al afirmar que Interdigital viola sus propias obligaciones legales al conceder licencias en condiciones FRAN, en lugar de hacer que sus innovaciones sean accesibles o asequibles. Pero, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué crees que hay detrás de estas demandas puestas en algunos países de Europa, que han dado como origen a problemas para OnePlus, Oppo, es decir, integrantes del grupo BBK y ahora para Lenovo y Motorola? Me interesa saber tu opinión. Te leo en la descripción del video. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.